Antes de explicarles las cuatro noticias que hemos seleccionado, déjenme que les cuente una cosa. Entramos en estado de alarma. ¿Esto qué significa? El tipo de contratación que realiza la Administración, que realiza el Estado, las compras habituales ya no se hacen ni con la mecánica, y así lo marcan, es verdad, es una mecánica de contratación que se llama excepcional. Con esa excepcionalidad no tienes que hacer el procedimiento de compra transparente y no tiene que tener concurrencia. Es decir, lo puedes comprar y contratárselo a quien te dé la gana. Decides, este es el correcto, a este le compro. Tiene lógica esta forma de actuar. ¿Por qué? Porque son mecánicas de emergencia y no puedes estar. Ahora necesito tantos meses, ahora lo publico en el BOE, ahora a ver cuántos optan, abro los sobres, concurrencia, no tienes tiempo. Tienes que comprarlo porque necesitamos test, mascarillas, batas, guantes, etc. Pero eso evidentemente abre la puerta a que un gobierno como este cuele contratos que huelen muy extraño, contratos muy irregulares. Yo no estoy diciendo nada de que sean legales o ilegales, lo que quiero es transparencia. Y lo que quiero es que se investiguen, igual que cualquier otra contratación. Porque si él está utilizando la mecánica de excepción, los demás queremos la ordinalidad de la mecánica de transparencia y lo queremos siempre. Vamos a analizar lo que ha ocurrido. Una de las compras. Titular que aparecía totalmente cotejado con el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado revela que Sanidad compra material contra el COVID-19 a una empresa con, y aparece tal cual en el Boletín Oficial del Estado, dirección desconocida. A ver, ¿qué tiene que ver la excepcionalidad con que la empresa no declare donde tiene la sede? Es posible comprobar qué hace esa empresa si tiene la sede desconocida, la dirección desconocida. Es complicado. Por cierto, ya les adelanto que a esta misma empresa se le ha comprado por valor de casi medio millón también respiradores. En concreto, esta compra, que era de los famosos bastoncillos para tomar las muestras del COVID-19, a esta empresa, por esos bastoncillos, 4,2 millones. No hablamos de pedidos pequeñitos. Era un millón de bastoncillos de estos, bueno, 4,2 millones de euros. Irregular es un rato. Esto de que aparezca en el Boletín Oficial del Estado, que se ha escondido la dirección, dirección desconocida, de normal, no tiene nada. Segunda noticia que ha aparecido a lo largo de estos días. Atención. El gobierno compra batas, bastas de estas desechables, precisamente para combatir, para protegerse del coronavirus, a empresas chinas, y atención al dato, 66 veces más cara las batas que las adquiridas a compañías españolas. Diferencia temporal entre los contratos cerrados con las empresas españolas y las chinas, una semana. ¿Se había cerrado tanto el mercado en una semana como para tener que multiplicar por 66 veces el precio? Eso no hay quien se lo crea. Las fechas, por cierto, ya se lo digo, oscilaban entre el 20 de marzo y el 27 de marzo. Tan cerrado estaba el mercado el 20 de marzo como estaba cerrado el día 27 de marzo. ¿Por qué hay una diferencia de 66 veces? Digo yo que alguien nos tendrá que dar explicaciones. Tercera noticia. Sánchez paga hasta tres veces más el triple por comprar guantes y gel a empresas chinas de lo que le cobran las españolas. Volvemos a lo mismo. Pero, ¿por qué no lo está comprando aquí? ¿Quién está creando esas empresas? ¿Hay transparencia en esas empresas? ¿Se han creado de urgencia porque algunas de las empresas estaban recién creadas? ¿Se han creado de urgencia para cerrar estos contratos? ¿Quién está detrás? Creo que merece la pena que el gobierno nos dé alguna explicación sobre esto. Cuarta noticia que he seleccionado. Se han ido a comprar respiradores por 36 millones a una empresa sin experiencia. De nuevo vuelve a aparecer lo de sin experiencia de un alto cargo con bono y con zapatero. Estaba esa persona dentro de esa empresa y se le adjudica una compra de 36 millones por el mecanismo de excepcionalidad. Repito, sin transparencia de una forma legal, pero sin transparencia y sin concurrencia de competencia. ¿Por qué ocurre todo esto cuando lo que estamos viendo es que ni han llegado las mascarillas que tenían que llegar, ni han llegado los test que tenían que llegar, que han llegado test fake, que han llegado mascarillas fake que de hecho nos han costado contagios porque se adjudicaron a gente a personal sanitario en los hospitales, que no tenemos gel para todos, que los guantes están carísimos. ¿Por qué ocurre todo esto y tenemos que ver todo este tipo de irregularidades?